Hola, bienvenidos a otro video de rehabilitación online. El día de hoy tenemos preparado un tema muy especial para ustedes. Para hacer esta rutina que presentamos a continuación la vamos a hacer guiada por otra persona. Estos ejercicios lo que van a hacer es mejorar tu equilibrio, tu coordinación para mejorar tu forma de caminar y poder desplazarte dentro del domicilio y fuera de este cuando estés en condiciones de hacerlo. Vamos a aprender algunos ejercicios para mejorar el equilibrio en nuestros pacientes post-COVID. El paciente en primer lugar debe ubicarse delante de una pared para ayudar a que se sienta más seguro en la ejecución de los movimientos. Podemos utilizar una pelota y se la damos al paciente para que realice el movimiento hacia los lados. Empezaremos pidiendo lo que él lo haga tres veces para que aprenda el movimiento y luego se irá aumentando las secuencias. Es importante que nuestro paciente siempre tenga algo entre las manos para que también ayude a la estabilidad de su cuerpo. Podemos aumentar en este momento algunas guías telefónicas o libros que nos permitan hacer el alce de nuestra pierna como si fuera un escalón. Podemos utilizar algunos galones o algunas botellas que nos sirvan para hacer ese paso y pedirle al paciente que levante una por una, de esa manera, con la mirada en la pelotita. Eso. Gracias. 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 Para poder participar de nuestros programas de rehabilitación profesional y social online, puedes comunicarte con la página web de salud o dirigirte al link que está en la descripción de este video. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad y sigan viendo los videos de rehabilitación online. Gracias. Gracias.